Mata ya para que tu hermana pueda sobarle. Seguro, quiere monito. Seguro, quiere monito. Ah, quiere monito. Si no ha sudado calambre porque ya no agarra monito. Ya no echa. Tiene que flexionar agarrando plata y a monito, así. Es lo que jode, eh. Sobate con la cola del mono. Es bueno. Ahí está con el pescado. Frótale con 10 soles, va a ser como se le pasa. Ay, con 10 soles no sale. Acá tengo 20 soles. Frótale con ese, va a ser como va a pasar. Con este, frótate. No, ese pasa rápido. Uff. Es río, Pedro. No cada día, tampoco. ¿Sabes qué haces? Báñate. Este va a pasar. Eso es peor. O si no, pues mete el brazo en el río un rato, en el agua. Yo también otro. No, lo está cagando. Está bien. Es de A7, ah. Ya está subiendo, ah. No, no. No, no. No, no, no. Este de acá se va para allá y ven. Es que ese es el nudo. Ahí está de hacer el sol porque... Los nervios. Los nervios. Pues ya ese nudo. Uy, los nervios cuando me agarro acá la pantorrilla... No, el jueves no, el sábado todavía. Se va a recuperar. No, ya no lo llevas. ¡Suscríbete al canal!